Hola amigos como están bienvenidos a Naty Vida de Plantas, amigos para donde va Naty hoy los quiero llevar a una bella feria de coleccionistas de suculentas así que espero que les guste y me acompañen. Bueno ahí está la guapa de Naty mi amor salude. Puente desde donde estamos? Estamos en Azcazú, estoy muy contenta porque pensé que no iban a venir amigos llegamos vean qué felicidad a Zuculandia porque es demasiadas bellezas y estamos en el jardín de Tana, una emprendedora con bellezas que sabe bastante, sabe bastante los cuidados de estas cositas preciosas yo aprendí mucho vean las bellezas nueve años nueve años y yo todo lo produzco yo no compro, yo produzco si todo lo produce todo es producto casero si y bellezas y con otro tipo de salud general que es orgánico yo no uso químicos pero yo uso tierra de ateneas y otro con compujas naturales para ellos uso azufre para el hongo para la ciudad natural si y amigos bueno lamentablemente en el lugar pusieron música ustedes saben que bueno acá youtube es un poco estricto con lo de la música entonces va a haber partes en las que les voy a contar sobre estas bellezas otras que que les voy a poner el audio original pero me encanta esta hermosa señora doña Tana ella es muy muy amable ella le explica uno sobre los cuidados de todas estas preciosas como es que las tiene y la verdad es que si ustedes son de costa rica pueden buscar al jardín de Tana super recomendada es una persona muy muy amable y tiene de todo un poquito unas bellezas y super sanitas como lo estaba diciendo que ella le gusta lo orgánico es como un chiquito cuando va a la juguetería con la juguetería con la juguetería con la juguetería con las espinitas es que es un salón es que le trae como muy lindo hoy estoy aprendiendo también bastante si si que precio tiene este estos cortes salen para 8000 colores este es el cotiledón penes cualquiera de los dos que hay otros que está más llenito ese no es el varigado no este es el verde por así decirlo este pone fucia ajá ese pone fucia y lleno de fluida ajá que linda si ellas van con estas son las carnívoras yo en persona creo que nunca las había visto no sé si mi esposa Nati si pero que cuidado que le dan a las carnívoras vean las carnívoras yo las manejo solcito pero con zarar para filtrarlo que los rayos no sean tan fuertes solcito las mantengo con agüita húmedas el sustrato les gusta mucho este un sustrato yo utilizo el de bioeco que es de germinación que es muy orgánico compuesto si correcto con piedrita pomes también el musgo spoon verdad ese que chile exacto y ellas ahí están se mantienen que comen o no ellas cazan y nosotros no tenemos que alimentarlas ellos cazan si correcto ahí llegan que si yo tengo una mosca que algún zancú estos los zancudos se les pega un montón cuando llega estos esos pueden tenerlos en la casa amigos otra hermosa emprendedora me encantó el stand de ella todas sus suculentas se ven súper sanas muy muy bonitas y la forma de ser es muy muy linda no sé pero para mí es muy importante como atienden como explican la verdad es que me hace sentir que que uno es importante como comprador así que les recomiendo a suculentas y espinitas acá pasamos a otro stand amigos me encantó la verdad es que les dije muchas veces que se veía precioso me gustó mucho como acomodó todo este espacio ella y su esposo súper amables siempre en la otra feria también estuvieron y me encanta porque trae de todo un poco y el emprendimiento de ella se llama hoja de barro ella hace aretes bueno tiene de todo un poco macetas por supuesto suculentas y vi plantas de interior también me encantó p.o. qué lindos me encargas me encargas me encargas es lindo me encargas 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 enseñe su llaverito está precioso la tengo para la llave enseña que es un llavero y aquí estás encontrando dos cosas que te gustan macetas y tatuajes el artista y amigos pues tal vez en este puesto no tiene mucho que ver con suculentas pero sí porque bueno andy él hace tatuajes y muchas personas se tatúan por supuesto algún cactus o algo que tenga que ver con nuestra pasión que las suculentas y traía estas macetas que dicen que son de una amiga que le estaba ayudando a venderlas pero es súper carga también tatuando y en este otro emprendimiento nos encontramos a ornamentales guil cactus suculentas y más tenía plantas de interior súper bellas amigos me encantaron tenía precios demasiado buenos cactus preciosos le pregunté por una mamilaria me la dejaba en tres mil colones y ya súper desarrollada bien grande la verdad es que yo deseaba tener bastante dinero y poder me llevar hasta plantas de interior porque también me encantan y por supuesto tenía bastantes suculentas él me hizo la invitación para ir a su vivero él dice que no es en sí un vivero pero que lo tienen a casa y la verdad es que yo estoy súper contenta y espero ir en algún momento él nos va a enseñar mucho y amigos este es uno de los estanques me encantan que amo la verdad es que todos por supuesto que para mí son súper importantes pero la variedad que trae ellos la verdad es que me gusta bastante son muy amables también a la hora de atender y traen de todos chicos tienen suculentas de colección pero preciosas bueno yo siempre les digo que para mí todas son de colección pero vean esas abortas chicos esas abortas eran pero soñadas preciosas yo deseaba como traerme todas pero bueno lamentablemente no se podía pero quiero que ustedes vean la variedad que tiene este bello emprendimiento que es cactus de mi colección la verdad es que tienen una variedad demasiado grande tienen mucho muchas suculentas de las más nuevitas tal vez que están saliendo la verdad es que me gusta mucho de encontrarlos a ellos son plantas muy sanas también y bueno este espero que ustedes también se estén deleitando con esta hermosas suculentas de estas bellezas y gracias amigos por apoyarme y gracias por estar aquí y ver este vídeo la verdad es que súper feliz de que estén por acá y de todos los bellos comentarios que me dejan siempre gracias de verdad es que es muy interesante que es muy interesante y y y y y amigos este es otro emprendimiento las suculentas de mami también lo pueden buscar así en la página traen de todo de todo un poco y amigos un emprendimiento que me encantó fue este la verdad es que tienen que ir a ver su página me encantó y ella es súper amable deba creo que se llama así su emprendimiento y tiene detalles súper lindos para ponerle a las suculentas oa los terrarios la verdad es que me encantó los del diana Amigos espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo La verdad es que yo la pasé súper bien Me divertí mucho con el bingo Lo sufrimos bastante No me gané nada Pero por lo menos lo disfrutamos un montón Mi familia y yo Ellos siempre apoyándome en las locuras De esta Zuculover Y gracias chicos por estar aquí Les agradezco mucho Que Diosito me los bendiga un montón Espero que les haya gustado Y si es así dale me gusta Suscríbete Y gracias Muy pronto les voy a mostrar Todas las bellezas que pude comprar en esta feria